Si quizás está todo oscuro para ti, dile En la noche oscura y en el día mal Recordaré yo tus promesas, viene mi mejor tiempo En la noche oscura y el día malo Recordaré yo tus promesas En la noche oscura y el día malo Recordaré yo tus promesas En esos días mis estanques serán llenos Me traerás nuevas mananas Mis estanques serán llenos Me traerás nuevas mananas Vamos díselo a él Aunque venga el día malo Oscuras nubes y temores Tú quitarás mi enorme carga Y declaralo Y traerás tiempos mejores Aunque venga el día malo Con oscuras nubes y temores Tú quitarás mi enorme carga Tú quitarás mi enorme carga Y traerás tiempos mejores Y traerás tiempos mejores Jesús Jesús En tus promesas En tus promesas En tus promesas Yo confiaré en tus promesas Me alcanzarán Me alcanzarán tus bendiciones Y gritaré en tus promesas Me alcanzarán tus bendiciones Y gritaré en tus promesas Y gritaré en tus promesas Tú quitarás mi enorme carga Tú quitarás mi enorme carga Y traerás tiempos mejores Y traerás tiempos mejores Aunque venga el día malo Oscuras nubes Oscuras nubes y temores Tú quitarás mi enorme carga Tú quitarás mi enorme carga Tú quitarás mi enorme carga Y traerás tiempos mejores Y traerás tiempos mejores Aunque venga el día malo Vamos díselo a Él Levanta en tus manos y dile Señor Hoy recibo esta promesa Que mi peor tiempo es mi mejor tiempo Que en el 2015 Encontraré tiempos mejores Mientras afuera Mientras afuera muchos tienen temor Señor yo veré a tu nombre Veré tu gloria Y traerás tiempos mejores Y traerás tiempos mejores Jesús, tú 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 traerás tiempos mejores Aunque venga el día malo Aunque venga el día malo Oscuras nubes Oscuras nubes Oscuras nubes Y temores Tú quitarás mi enorme carga Tú quitarás mi enorme carga Y caerás Y caerás tiempos mejores Y caerás tiempos mejores Y caerás tiempos mejores Y caerás tiempos mejores Aunque venga el día malo Oscuras nubes Y temores Tú quitarás Tú quitarás mi großes Tú traerás tiempos mejores Jesús, tú traerás Jesús tú traerás tiempos mejores Jesús tú traerás tiempos mejores Aleluya